Y llegó la Fuerza Armada, llegó la Fuerza Armada a los Estudios Radio Nacional, llegó el Ejército del Perú, el glorioso Ejército del Perú, y vamos a hablar sobre el Ejército, vamos a hablar sobre el Ejército, vamos a hablar sobre cómo se forman los cadetes, o caballeros cadetes, o damas cadetes, como dicen, así es. Con lo que damos la bienvenida acá a nuestros amigos del Ejército del Perú. Ustedes saben, queridos amigos, durante tantos años conocí a tantos militares en mi carrera profesional, estuve el gusto de acompañar al General Rafael López Rubio, que como ustedes saben fue comandante general de su institución y presidente del Comando Conjunto, allá por el año 80, y lo acompañé a la cordillera del Cóndor, cuando el presidente de la UNDE, y ya he contado esta anécdota, le ordenó desalojar al invasor aquella mañana en la que él le dijo, señor presidente, su orden será cumplida de inmediato. Dio sonando sus tacos de bolsillos, dio media vuelta en Palacio de Gobierno, y de ahí nos fuimos hacia Chávez-Valdivia, bueno, Grupo 8 Chávez-Valdivia, y con un grupo de periodistas llegamos al primer, y ahí tengo mi foto que siempre la recuerdo con mucho cariño, el PB4, donde se capturó una ametralladora calibre 50 de cuatro bocas de los ecuatorianos, que lo tenían en una colinita con la cual habían atacado a nuestros helicópteros en el momento del ablandamiento que se hacía con roques para desalojarlos de aquel escenario. La cordillera del Cóndor para mí se graficó mucho, al punto de conocer a muchos oficiales de la reserva, inclusive que actuaron ahí heroicamente, en el batallón selva, recuerdo a los muchachos de batallón selva, ahí tomándonos el agua de río, no sé, como un montón de pastillas de cloro por si las moscas, y nos quedamos ahí, y cuando nos faltaba comida para la gente, recuerdo que un capitán también de la reserva dijo, a ver, número, bueno, le dicen número en el ejército, a los soldados, vayan allá, traemos un sajino, y a los tres horas sonaban ahí los disparos, y apareció un sajino ahí, ¿no? Almorzamos sajino, me acuerdo de esa tarde, allá en el P4 de la cordillera del Cóndor, y un homenaje también para mi amigo, y siempre he recordado, este, que actualmente ya es abogado, este, el coronel Hugo del Castillo, un ex comando charlín de Huántar, que era subteniente, allá en la cordillera del Cóndor, lo conocí, jovencito, ahí batiéndose contra el invasor, pero en fin, se desalojaron a esas tropas, hoy la paz está entre los dos países, y eso es muy importante. El teniente coronel del ejército del Perú, Jesús Martín Alvarao Silva, jefe de la oficina de información, relaciones públicas, ceremonial y protocolo de la Escuela Militar de Chorríos, coronel Francisco Boloñesi, está aquí con nosotros, a propósito del proceso de admisión para la Escuela Militar de Chorríos, que se inicia en estos días. Teniente coronel Alvarao Silva, aquí está, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo está usted? Qué orgullo tener la oportunidad, como soldado y esta vez como comunicador de mi institución y de mi querida Escuela Militar, saludar a todos los oyentes de Radio Nacional del Perú. La radio que muchas veces cuando hemos estado prestando servicios reales y activos, en zonas normales, en zonas declaradas en emergencia, particularmente lo he escuchado con mucha atención, en aquella época cuando usted ha relatado esta situación particular de los años ochenta, yo aún era un escolar, tuve el honor de estudiar en el Colegio Militar Leóncio Prado y luego nace y se va cultivando la vocación hasta haber ingresado a la Escuela Militar. La vocación, eso es muy importante. En lo que ha mencionado usted, tuve la oportunidad como oficial de ser jefe de la sección Instrucción y Operaciones del Vis Amazonas número sesenta y nueve, acantonado en la guarnición militar de Chávez Valdivia, justamente en la confluencia donde se unen los ríos Cenepa y Comainas y bajo su jurisdicción está el PB4. En esa época, efectivamente, don Hugo Robles del Castillo era su teniente y también habían oficiales de reserva, pero todos esos peruanos. Hay un dicho que dice, que reza, que cuando el clarín de la patria suena, hasta el llanto de la madre calla. Efectivamente. Y ahí en estas expresiones, evidentemente, que nos relata el teniente coronel, están muchas de estas, como él dice, vocaciones de jóvenes que quisieran abrazar la carrera militar porque finalmente es el civil uniformado, ¿no es cierto?, que asume este rol y esta responsabilidad porque como lo dije el otro día en presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aquí hace menos de cinco o seis días, a propósito de la conmemoración del Día de la Fuerza Armada, yo le decía que muchos a veces son detractores que hablan sin mayores conocimientos de lo que significa tener una Fuerza Armada no sólo preparada desde el punto de vista físico, mental, logístico, sino que tengan una mística para poder defender con demasiada fuerza y mucho punto honor y orgullo y honor nuestra soberanía nacional. Y por eso a veces los detractores que dicen que no hay necesidad de Fuerzas Armadas se equivocan, se equivocan porque los escenarios en el mundo cambian de la noche a la mañana muchas veces y se requiere, como ahora mismo, sin tener conflictos internacionales, tenemos que tener una Fuerza Armada operativa en el BRAEN para enfrentar a estos grupúsculos sediciosos que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Bien, convicción mística, una suerte de desarrollo profesional a lo largo de cinco años llevan a la formación de un oficial, ¿no es cierto?, de nuestro ejército. Así es. Así es, señor. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, saludar para los que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Me llena de venezolos y estoy en su honor. Señor, es el radio nacional de nuestra patria. Permítame decirle que en estos momentos nuestra querida escuela militar, no me sale otro sentimiento cuando hablo de mi escuela, está convocando a concurso de admisión. Ya desde el mes de diciembre estamos inicialmente hasta el 8 de febrero y las hojas de recomendación y el pedido de la gente hace que vayamos, es muy probable, hasta el día 22 de febrero en este concurso. Este concurso es muy sencillo, es para los alumnos que han terminado el quinto de secundaria, le piden los temas básicos en álgebra, arimétrica, geografía, física, química, historia. Este es un proceso de admisión, digamos, que tiene fechas, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza, digamos, la convocatoria? La convocatoria ya empezó desde diciembre. Es más, tuvimos la oportunidad de llegar a todo el Perú en un momento, a todas las capitales de departamento y de provincias, y se le dio la oportunidad a los alumnos que hayan estado en el primer tercio. Ellos aún continúan dando examen, esa modalidad termina este viernes, pero viene el procedimiento ordinario que ya está... ¿Cuántos placantes están previstas para este año de ingreso para cadetes? Es un promedio de 250, por lo menos. La última promoción que se graduó fueron con más de 200, ¿no? Sí. O sea que casi todos terminan, o no, o hay deserciones. No, 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 deserciones no es un término para la escuela militar, sino simplemente no cumplen algunos requisitos, o desean seguir en otro momento. Pero puede ser unidad de baja. Salen del servicio activo. Pero es muy positiva, y yo, es la quinta vez que estoy en la escuela militar, y me quedo sorprendido ya de las maneras y de los diferentes tipos, cursos y formaciones que se dan. Mire, siguen el curso básico de paracaidismo militar, el curso contrasubversivo, el curso de alta montaña, el curso de natación de combate, el curso de combate en selva. Cada uno de estos cursos lo siguen en las escuelas especializadas, vale decir, en la escuela de paracaidistas del ejército, que queda en la entonces división aérea. ¿Hay siete todavía en la escuela de comandos? Sí, la escuela de comandos, por supuesto. Ahí hacen el curso contrasubversivo. En Santa Rosa, en Puno, hacen el curso de alta montaña. En el SAUS, en el Alto Guayana, ¿no? Está la escuela de... O sea, los cadetes tienen que pasar estos cursos para lograr cinco años después. Todos esos cursos. Son tres fases, son tres fases. ¿Y qué grado, al terminar sus cinco años, que recibe licenciatura? Cuando se gradúan los oficiales, reciben el despacho de oficial a nombre de la nación con el grado de subteniente o alférez del ejército del Perú. Asimismo, de acuerdo a la currícula y a los cursos que se están siguiendo, también se gradúan con el grado académico de bachiller y licenciado en ciencias militares, con mención en administración, con mención en ingeniería. ¿Y pueden hacer, este, teniente coronel, adicionalmente a su carrera, la carrera que siguen, este, digamos, una especialidad, por ejemplo, ingeniería, o, bueno, en el ejército hay ingeniería, obviamente, pero pueden hacer, por ejemplo, derecho, otro tipo para oficiales de servicios. ¿Ustedes son oficiales de armas? Nosotros somos oficiales de armas. Cuando uno ingresa a la escuela militar sigue los cursos generales, normales, y luego sigue lo que es las armas. Al llegar al segundo año, para pasar al tercer año, escogen entre infantería, caballería, artillería, ingeniería, el arma de inteligencia, y los servicios de material de guerra e intendencia. Esa es la formación que le da la escuela militar. Al concluir, sabemos que recibimos los títulos a nombre de la nación, y el grado académico de bachiller y licenciado. Eso ya es... Es inherente, digamos, a la formación. Ya se lo ganaron cuando uno termina, ya lo tienen ya. Así es, y uno puede seguir el curso, convalidando cursos, estudiando en la universidad. No solo eso, yo recuerdo haber, este, el año entre el 92, 93, casi dos años consecutivos, que tuve la oportunidad que me brindaron los amigos del ejército, ser conferencista permanente en la Escuela Superior de Guerra. En los cursos de comando de Estado Mayor, que se dictaron justamente en esa época, en que el jefe de la... o mejor dicho, el director de la Escuela Superior de Guerra, el general Chirinos, ¿de acuerdo? Y la verdad que fue una experiencia para mí muy significativa, siendo yo civil, entrar a la Escuela Superior de Guerra y dialogar con los oficiales que tenían conocimientos, a veces que uno cree que son exclusivamente conocimientos militares, y no es así. Tienen conocimientos de muchas áreas, inclusive pueden entrar dentro de la Escuela Superior de Guerra en debates hasta políticos, sin, como claro, no son deliberantes, sino el debate del análisis político en función al desarrollo. A eso me refiero. Vamos a ordenarnos en lo siguiente. Uno cuando se gradúa, ya tiene su nivel universitario, tiene su título profesional, y puede también tentar y seguir cursos. Mi caso particular, yo soy militar de oficio, yo soy licenciado en administración, me estoy siguiendo, me estoy en cuarto año de historia, me quedé en cuarto año de derecho por situaciones, pero además, cuando uno se gradúa, uno puede postular al curso regular de comandos, al curso regular de anfibios, al curso básico de paracaidismo especializado, puede ser maestro de salto, caída libre, orientador, o saltos operacionales. ¿Cómo? El curso básico de inteligencia, el curso básico de operaciones psicológicas, el básico de administración logística y aviación del ejército, que tenemos piloto de a la pica y a la rotatoria. Yo lo que quería decirle era que todo eso nutre la formación académica. Y acá viene lo que usted me dijo. Cuando nosotros llegamos al grado de mayor, que antes se llamaba sargento mayor, cuando revisamos la historia y decimos, cuando llegamos al grado de mayor, postulamos al curso de comando y estado mayor, que lo dicta la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Eso le da el clasificativo para ascender, además. Son prerequisitos que uno tiene que tener y reunir, no solamente los cursos, los servicios prestados, y hay muchas acciones meritorias que nos permiten seguir avanzando. Es bueno, Teniente Coronel, que así lo grafique usted, porque aquellos padres de familia, aquellos jóvenes que están escuchando, para que sepan que la carrera no es que van cinco años a marchar y a hacer alguna cosa vinculada a la parte de la Fuerza Armada, de las cuestiones militares. No. Acá hay una formación integral, integral para el desarrollo, para la paz. El militar no es formado exclusivamente para la guerra. Digo, exclusivamente para la guerra. También es formado para la paz, para llevar los códigos de respecto a los derechos humanos, para llevar los códigos respecto a cómo integrarse en las poblaciones totalmente dispersas o cómo están en absoluto abandono y sin presencia del Estado, hace precisamente que la formación de un oficial de nuestro ejército sea integral, absolutamente integral, para que ese oficial, cuando llegue justamente a ocupar cargos importantes, sea un líder, no sólo para su institución, ¿no es cierto?, para su propia promoción, sino un líder para el país. Esto es lo que forman, ¿no? Nosotros muchas veces somos la única presencia del Estado en los lugares más recónditos del país. Muchas veces tenemos nuestro gran aliado, el licenciado, aquel que ya prestó servicio militar, y en ellos encontramos esa unión con el pueblo. En muchas oportunidades, no solamente somos el oficial, el militar. Para esos soldados somos los padres, los guías benéficos. Tenemos que ayudarlos y salir adelante. Muchos de ellos no tuvieron la orientación adecuada en su momento, en su hogar o de donde provenían. Y el oficial, aparte de la formación de cuartel, de la vida de campaña, también tiene que ver mucho para preparar al ciudadano para el futuro. Por eso es que nosotros queremos hacer un llamado a aquel, aquel que tiene el sentido de servir a la patria, aquel que tiene vocación de servicio, aquel que está dispuesto no solamente a trabajar en el ejército, y hay circunstancias que nos ponen y nos implican dar la vida por nuestra patria. Son muchas las oportunidades que me dio el ejército. Yo considero, para mí, que ha sido la decisión más grande de mi vida. Y cuando estoy hablando con mis hijos, también les digo, ¿no? Y yo sí les doy la oportunidad de ellos tener, vengan. Por eso es la invitación para todos. Los jóvenes tienen que presentarse en qué lugar? Por ejemplo, ¿a qué lugar en la Escuela Militar Chorrillos? A nivel nacional, todos debemos de presentarnos en la avenida Escuela Militar sin número Chorrillos. Ahora tenemos hasta incluso el Metropolitano. Uno se sube al Metropolitano y tenemos nuestro propio paradero, porque es denominado así, ¿no? Qué suerte también que decimos, paradero Escuela Militar. Ahí lleganamos, recogemos, compramos, adquirimos el prospecto. ¿Tienes un prospecto ahí? El prospecto sí lo tenemos, pero más bien, yo quiero entregarle a nombre de mi institución un álbum que está no solamente en castellano, sino está en inglés, ¿no? La revista El Cadete. ¿Para Biblioteca de Radio Nacional? Esto es editado por los mismos cadetes. Ajá, una revista de Escuela Militar. Y esto es una revista institucionalizada, donde mostramos no solamente la vida del cuartel, los entrenamientos, sino también los diferentes pasajes, los deportes. Acá, como decían los antiguos, practicamos los deportes de reyes. Ajá. El tiro es muy caro, el tiro es muy caro, ¿no? La esgrima, ¿no? Nuestro gran coliseo, la natación en nuestra piscina olímpica, techada, temperada, ¿no? La equitación. También, claro. Son circunstancias y no hay nada más especial. ¿Cuál es el grado de una oficial mujer hasta este momento? ¿Cuál es el mayor grado que ha alcanzado una oficial mujer? En el año 1991 se dio el acceso para el servicio militar femenino. En el año de 1996, el 6 de junio, el Supremo Gobierno le da acceso a la mujer para las escuelas oficiales. Y las graduadas, ya en la primera promoción del año 2001, ya tienen el grado de capitán. Usted no va a dejar los folletos, ¿no es cierto? Le dejo los folletos, le dejo los libros. Ah, muchísimas gracias. Porque tenemos que ya terminar la entrevista, me avisan que tenemos la hora oficial peruana de la Marina de Guerra del Perú. Amigos, gracias al Teniente Coronel por su presencia. Jesús Martín Alvarado Silva, jefe de la Oficina de Información del Ejército. Muchas gracias. De la Escuela Militario. De la Escuela Militario de Chorrias. Muchísimas gracias, amigos, nos despedimos. ¡Suscríbete al canal!